¡Hola botineros! ¿Cómo están? Después de que Defensa y Justicia le ganara 1-0 al 2-1 con un gol de Rojas, Siru Ribus le tiró toda la presión a Racing. Ellos son los candidatos. Racing es el equipo que tiene que salir campeón, afirmó. Lionel Scaloni convocará a Agustín Marchesin y Guido Rodríguez, jugadores de la América, para la próxima fecha FIFA, en la que Argentina jugará ante Venezuela y Marruecos. El mediocampista ya había sido citado una vez por Jorge Sampaoli. Paul Fernández destacó el trabajo del Chacho Caudet y contó cuánto se respaldan en él. Lo que él está haciendo es fantástico, hizo que la gente venga de forma positiva a la cancha y que el equipo tenga una identidad de juego, resaltó. Julio Comenzaña está en la cuerda floja en Colón. El entrenador se ganó el malestar de la hinchada después de que aceptara la afirmación de un periodista colombiano que le dijo que vino un equipo muerto. Pero yo tampoco vine al equipo que viene de ser campeón del mundo ni campeón de América. Sí. Y yo sí venía de una situación diferente. Entonces, todos nos tenemos que ubicar en el lugar que debemos estar y bueno, mirar para adelante. Y cuando no se pueda, no se puede. Listo. Los aviones salen a cada rato para todos lados. Tienen que tener uno de los pantalones muy bien puestos para tomar la decisión que tomó de dejar una Copa Libertadores con un equipo perfilado a ser protagonista como Junior de Barranquilla para ir a levantar un muerto como es Colón de Santa Fe, porque es un muerto. Así que eso también sería buena. Si yo mañana le escribo, le pongo. Bueno, de Abianca sale de 6 a la hora porque no arranqué. No, no están en el aeropuerto. Marcelo Gallardo aún no confirmó quiénes conformarán el equipo titular de River para debutar en la Copa Libertadores Antalianza-Lima. Sin embargo, un posible don Cesar Mani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Mayada o Angileri, Fernández, Enzo Pérez, Poncio y Quintero, Santos y Prato. En la Champions, el Real Madrid de Solari hizo un papelón y quedó eliminado de la mano del Ajax de Tagliafico, que lo venció 4 a 1. Sijic marcó el primero, Merez el segundo, Tadic el tercero tras una polémica con el VAR, Asensio descontó para local, pero rápidamente John la metió en el ángulo de tiro libre. Todo lo que podía salir mal salió mal, dijo Solari postpartido, mientras que Carvajal sentenció, tenemos que dar la cara, no escondernos, sabemos que es una temporada de mierda. En el otro partido, el Tottenham venció 1 a 0 el Borussia Dortmund con la mera en cancha y avanzó. En la Copa Argentina, Argentinos venció 4 a 1 a Dulajay. Pablo Mas adelantó a los del Federal A, pero Claudio Spinelli lo empató. A Aron Ismael Barquet lo dio vuelta para el bicho, Leandro Paiva se encargó del 3 a 1 y Gabriel Auche decretó el triunfo del equipo de Davove. Por la Copa Libertadores, Codo y Cruz y Olimpia empataron 0 a 0. Flamengo venció 1 a 0 San José por el gol de Gabriel. San Lorenzo empató de visitante 0 a 0 con Melgar. Libertad de Paraguay venció 4 a 1 Universidad Católica. Deportes Tolima con un tanto de vanguero venció 1 a 0 Atlético Paranaense. Y Boca igualó 0 a 0 con Jorge Wilstermann. Al Sanéice no le cobraron un penal en la primera parte sobre Almendra. ¿Mereció ganar? ¿Le pesó la altura? ¿Molestó el estado del campo de juego? Dejanos tu opinión en los comentarios. Y creo que en el segundo tiempo nos paramos un poco más adelante. Sabíamos de la presión, que el partido se iba a partir. Y ahí creo que si bien ellos tuvieron una jugada muy clara con Pochi, de una salida de una pelota parada, que tuvimos una triple salvada. Creo que Boca estuvo mucho más adelante en el campo. Y tuvimos las chances también como para llevarnos el partido. Entonces terminamos redondeando un empate. Finalmente vinimos a buscar una victoria, pero sabemos que para pasar de fase uno necesita 10 puntos mínimamente. Hay que sacar un punto en condición de visitante. Y este punto sirve si nosotros ganamos en condición de local. La altura es complicada ante un rival que están acostumbrados a jugar en la altura y en el campo, que no estaba en tan buenas condiciones. Pero bueno, se dio así el partido. Por suerte nos llevamos un punto importante que nos sirve para sumar. Muy clara en el segundo tiempo, que pasó muy cerca de paro. ¿Te lamentás? Sí, la verdad que sí, porque bueno, no pensé que fuera a pasar la pelota por el central y me agarré un poco pasado. Pero bueno, son las cosas que pasan cuando le quedan aún rascarraja, la verdad. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau, chau.